¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. En este caso el desafío viene de parte de Héctor Cabo a través de Facebook y es un desafío algo especial ya que no nos propone un héroe con un aspecto, con algunas restricciones o algún escenario, con alguna situación específica, sino que simplemente nos pasa un mazo hecho por él, un mazo diseñado por él, un mazo de justicia para Julka para que lo probemos. Nos dice que funciona al rusheo, a la carrera, pese a ser justicia y que lo probemos en el escenario que queramos. Esto hace que para mí esto no es un desafío, porque ya he dicho, para mí el desafío comienza diseñando el mazo y este mazo ya viene diseñado. Así que vamos a partir de este mismo vídeo a crear una nueva sección, una nueva sección que la vamos a llamar agente sobre el terreno. Ya que me voy a convertir en el agente sobre el terreno de Héctor Cabo para poner a prueba el mazo que él nos ha pasado. A partir de aquí vamos a abrir esta nueva línea dentro del canal en la que vosotros me podéis pasar algún mazo y nosotros lo probaremos en el canal. Así que, hecha la presentación del vídeo, vamos a por la partida. Muy bien, pues vamos a empezar la partida. Así que tenemos a Norman Osborn en los negocios arriesgados. Cogemos el plan principal, contenido Norman Osborn 1 y 2, 2 y 3 para experto, que es lo que vamos a hacer, conjuntos de encuentros normales y de negocios arriesgados, además de experto, y un conjunto de encuentros modular. Recomiendan trucos de duende y son los que vamos a utilizar. Preparación. Pone en juego la carta de entorno empresa criminal. Baraja el mazo de encuentros, avanza a la etapa 1B. Tenemos aquí la empresa criminal, que es el entorno, y dice empresa criminal entra en juego con dos contadores de infamia. Si no hay contadores de infamia sobre esta carta, dale la vuelta a Norman Osborn y a empresa criminal. Los negocios van bien. Pues le vamos a poner dos contadores con el dadito verde, del color del duende verde y de la propia Julka. Y le damos la vuelta al plan principal. Tenemos 7 de umbral en OPA Hostil. Empieza con 2 de amenaza y avanza de uno en uno. Norman Osborn se ha reunido con la junta directiva para planificar la adquisición de una filial de Industrias Stark. Cuando se complete esta etapa, coloca un contador de infamia sobre empresa criminal. Luego, descarta una carta del mazo de cada jugador por cada contador de infamia que haya sobre empresa criminal. Así que ponemos 2 de amenaza. Y vamos a barajar los mazos. Vale, no hemos leído la carta de Norman Osborn. Tiene 2 de planificación. No ataca, sino que tiene una estrellita que dice interrupción obligada. Cuando Norman Osborn vaya a atacar, en vez de eso, coloca 2 contadores de infamia sobre empresa criminal. Y tiene otra interrupción obligada. Cuando Norman Osborn vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, en vez de eso, quita esa misma cantidad de contadores de infamia de empresa criminal. Y tiene 18 de vida. Finalmente, la mecánica es que cuando le vayamos a hacer daño, de cualquier manera, en vez de hacerle daño, tenemos que quitar contadores del entorno de empresa criminal. Una vez que no haya contadores aquí, le daremos la vuelta y como duende verde, le damos la vuelta a esto, que entra a estado de la locura con otros 2 contadores. Y el duende verde, cuando se muestre esta carta, nos va a hacer 4 de daño indirecto y va a tener la interrupción obligada, que es paralela a la que tiene Norman Osborn. Pero en vez de con el ataque, es con la planificación, ya que en vez de planificar, lo que va a hacer es quitar contadores de estado de la locura. Así que empieza como Norman Osborn, empieza como empresa criminal con 2 contadores. Nosotros, 15 de vida y mano 6. Vamos a robar nuestra mano inicial. Y empezamos con todo esto. Pues me resulta interesante. Podemos jugar 2 y 2. Me voy a quedar con la mano entera. ¿Me quedo con la mano entera o es que...? No, voy a descartar estas 4 cartas. Por si pillo algún recurso doble. 5 y 6. Bueno, pues no es lo que más me gustaba. Me hubiera quedado con la anterior mano, porque aquí voy a perder cartas importantes. Vale. Vale, pues nada. Estoy por... Sí. Vale, el espíritu de equipo no lo voy a jugar. Con 3 recursos voy a jugar la furia concentrada. Con 3 recursos juego la furia concentrada. Y me doy la vuelta. Me convierto en Julka. Y Julka, respuesta, después de que cambies a esta identidad, inflige 2 de daño a un enemigo. Así que le hacemos 2 de daño a Norman Osborn. Pero salta su interrupción obligada. En vez de hacer ese daño, quitamos esa misma cantidad de daño en contadores de empresa criminal. Así que quitamos estos 2 contadores. Y salta la empresa criminal. Cuando se quede sin contadores, le damos la vuelta. Así que pasamos a estado de locura. Estado de locura entra en juego con 2 contadores de locura. Si no hay contadores de locura sobre esta carta, dale la vuelta al Duende Verde y a estado de locura. Idiota, tu poder no es nada comparado con el mío. Tu fuerza no es nada. Tu intelecto no es nada. Así que esto entra con 2 contadores. Además de dar la vuelta a estado de la locura, tenemos que darle la vuelta al Duende Verde. Cuando se muestre esta carta, inflige 4 de daño indirecto a cada jugador. Así que nos hace 4 de daño. Vale. Vale, y estamos aquí entonces. Ahora vamos a utilizar la furia concentrada. Acción de héroe. Agota la furia concentrada y sufre una de daño. Sufrimos una de daño. Roba una carta. Robamos una carta que es inquebrantable. Vale, pues con estos 2 recursos vamos a jugar la fuerza sobrehumana. La fuerza sobrehumana es una mejora que dice que nos da más 2 de ataque. Y además, después de que julka ataque, descarta la fuerza sobrehumana. Aturde al enemigo atacado. Así que vamos a hacer un ataque básico. Le hacemos 5 de daño al Duende Verde, que ya sí que puede sufrir daño. Y descartamos la fuerza sobrehumana y aturdimos al Duende Verde. Y aquí termina nuestro turno. Ahora robamos nueva mano. Mano de 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Avanza en 1, así que se pone en 3. Y ahora nos quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentro. Mover ficha. Cuando se muestre esta carta, el villano ejecuta el plan. El mundo será mío. Vale. Pues salta la interrupción obligada. Cuando el Duende Verde vaya a ejecutar el plan, en vez de eso, quita un contador de locura de estado de la locura. Así que esto se queda con un solo contador. Por cierto, nosotros perdimos estas dos de ataque. Vale. Pues vamos a jugar de un modo u otro. Acción de héroe. Busca un plan secundario en el mazo de encuentros. Muestra ese plan secundario. Y roba 3 cartas. Pues vamos a buscar, porque teníamos 3, si no me equivoco. Teníamos el soborno. El puente inestable. Y Industrias Oscorp. A ver. Este da un icono de riesgo. Tiene 2. Este Crisis tiene 2. Y este... Vale. Vale. Pues yo creo que nos vamos a quedar con Industrias Oscorp. ¿Por qué? Porque este, si entra como Norman Osborn, nos pone una de amenaza adicional sobre esta carta. Y como ahora estamos con Duende Verde, vamos a aprovecharlo. Y así evitamos que nos salga. Si nos sale ahora, no nos sale luego. Así que barajamos el resto. Entra con 2 de amenaza. Tiene un icono de aceleración. Pese a las protestas de los accionistas, ahora Oscorp produce exclusivamente armamento de categoría militar. Y robamos 3 cartas. No tan deprisa. Doble personalidad. Y el pisotón. Vale. Vamos a agotar la furia concentrada. Nos hacemos una de daño. Y robamos otra carta más. Que es la sucesión de puñetazos. Vale. Pues vamos a jugar la sucesión de puñetazos. No, perdón. Vamos a hacer un ataque básico. Atacamos de 3. Atacamos de 3. Y ahora con el pisotón vamos a apagar la sucesión de puñetazos. Después de que realices un ataque básico, usando tu ataque, prepara a Julka. Así que nos preparamos y hacemos otro ataque de 3. Así que ya se pone en 11. Se caía con 18. Vale. Pues con el proceso judicial vamos a jugar el aguante. Y nos da 3 más de vida. Y con 3 recursos vamos a jugar la doble personalidad. Acción. Cambia de identidad. Dale la vuelta a tu carta de superhéroe. Luego roba cartas hasta alcanzar el valor impreso del tamaño de tu mano. Así que... Nos damos la vuelta y robamos nuestra mano, que son 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El traje simbionte. El traje simbionte. El traje simbionte. Voy a por el traje simbionte. También, a ver, sería con esto, por ejemplo, el traje simbionte. Pero entonces no tendría para el golpe contundente. Pero si juego esto... Y luego me quedaría la concentración eficaz. Vale. Pues nada. Vamos a cambiarnos otra vez. Al cambiarnos nuestra respuesta. Al cambiar hacemos 2 de daño a un enemigo. Se pone ya en 13. Y vamos a jugar el traje simbionte. Lo pagamos con 4 recursos. 1, 2, 3 y 4. El traje simbionte nos da una más a cada uno de nuestros atributos básicos. Nos da una más de ataque. Mira, si no hubiéramos hecho el ataque antes. Una más de intervención. Y una más de defensa. Además, nos da 10 más de vida. Y el tamaño de nuestra mano aumenta en 1. Y ojo, esto es al superhéroe. O sea, que también como alter ego. También tendríamos una más de recuperación. Y una más de mano como alter ego. Vale, pues con un recurso jugamos la concentración eficaz. Y aquí termina nuestro turno. Nueva mano. Mano de 5 gracias al traje simbionte. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan en 2 porque tenemos un icono de aceleración. Ahora nos ataca el duende verde. No nos vamos a defender. El ataque es de 4 y 2 aumentos, 6. Y ahora doble carta de encuentro porque tenemos un icono de riesgo por el traje simbionte. Bajo fuego intenso. Oleada. Cuando se muestra esta carta, muestra la primera carta del mazo de encuentros. Pero espera, que aún hay más. Genio loco. Cuando se muestra esta carta como duende verde, el duende verde ataca al héroe que tenga menos vida restante. Si no se produce ningún ataque de este modo, esta carta gana oleada. Pues nos ataca otra vez. Nos ataca de 4. Aumento. El villano se cura 2 de daño. Pues se cura 2. Y el ataque es de 4. Nos acaba de quitar toda la vida del traje simbionte. Levantamos la siguiente. Agresión. El villano te ataca. Pues nos ataca otra vez. Muere. Nos ataca de 4. Coloca un contador de infamia sobre empresa criminal. Si no puedes hacerlo, quita un contador de locura de estado de la locura. Vale. La capacidad se resuelve al momento. Así que esto lo pierde. Y esto salta. Estado de locura. Entra en juego con 2 contadores de locura. Si no hay contadores de locura sobre esta carta, dales la vuelta al duende verde y a estado de locura. Así que le damos la vuelta a este y le damos la vuelta a este. Este entra con 2 contadores. Y recordamos que ahora el ataque se sigue produciendo. Pero se recalcula. Y el valor de ataque ahora mismo es 0. Aunque tenga aquí esto, como el ataque ya se ha iniciado, no se puede interrumpir. Y se recalcula con 0 de ataque ya que no tiene ningún valor. Así que finalmente el ataque es de 0, no nos hace daño y esto se descarta. Y levantamos la tercera carta de encuentro, el planeador duende. Vincula esta carta al enemigo que tenga el valor impreso más alto de vida y que no tenga ya vinculado otro planeador duende. Si no puedes hacerlo, esta carta gana oleada. Le da más 1 de ataque, acción de héroe. Gasta recursos, 2 de energía, descarta esta carta. Vale. Pues nos toca. Nos toca y yo creo que vamos a jugar otra vez de un modo u otro. Vamos a buscar otro plan secundario. Y no sé si dar ya por cerrado eso. O coger otro icono de riesgo. Nada, vamos a coger... Vamos a coger el sobor. Vale, y robamos 3 cartas. 1, 2 y 3. Ojo, la apisonadora gama. La apisonadora gama... Ahora mismo, ¿cuánto daño tenemos? A ver, nuestra vida es... Es el daño que tenemos, ¿verdad? Sí. Vale, nuestra vida es de 15 más 13, 28. 28 menos 12 son 16. Así que haríamos las 15 de daño. Pero tendríamos que hacerle 2... Es que no es el momento ahora. No es el momento. Uy, tenemos el aguante ilimitado. A ver, a ver, a ver, a ver. No, porque no podemos... Claro, con nuestro ataque... No. Bueno, con el golpe contunde... Pero podemos jugar todo esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, tendríamos que robar con la furia concentrada. Esto es superpoder. Así que ya serían 6. No tenemos recurso doble. Es demasiado. Es demasiado. Es una pena que nos haya venido justo ahora. Por cierto, el soborno entra con 2 de amenaza. Yo creo que vamos a calmar un poco ahora mismo la partida. Vamos a agotar la furia concentrada. Nos hacemos una de daño y robamos otra carta. El fusil sónico. A ver, ahora mismo el golpe contundente, si lo jugamos lo damos la vuelta. Y yo creo que nos interesa más... A ver, 1, 2 y 3 y jugamos el fusil sónico. Y lo confundimos. Con esto y con esto gastamos un recurso mental. Ojo, que con la concentración eficaz puedo pagar el aguante ilimitado. Eso me gusta. Vale. Vamos a empezar interviniendo. Intervenimos de 2 aquí. Quitamos esto. Con la concentración eficaz jugamos el aguante ilimitado, ya que es un superpoder. Nos preparamos. Intervenimos de 2 aquí. 1, 2 y 3 y jugamos esto. Con esto jugamos esto y vamos a perder la apisonadora gama, pero es lo que toca. Vale. Pues con 3 recursos jugamos el fusil sónico. Lo agotamos directamente. Agota el fusil sónico y quítale un contador de carga. Entra con 2 contadores, así que le ponemos uno solo. Confunde a un enemigo. Confundimos a Norman Orborn. Ahora, con un recurso, jugamos la división de derechos superhumano. Nos cambiamos. Y acción de alter ego. Agota la división de derechos superhumano y gasta un recurso mental. Quita 2 de amenaza de un plan. Pues agotamos, o perdón, gastamos un recurso mental, agotamos la división y quitamos 2 de amenaza de aquí. Vale. Y aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos. Nueva mano. Mano de 7. Es mano de 6, pero nos da una más el traje simbionte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Carta de encuentro y barajamos. Y nos faltaba una carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Furia concentrada. Wiccan. El bajo vigilancia. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Avanza en 1. Pero, protesto, interrupción, cuando vaya a colocarse amenaza sobre un plan, evita una desamenaza. Así que no pone amenaza. Ahora, norma, norma, quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Y carta de encuentro, más el icono de riesgo del traje simbionte. Levantamos la primera, el pistolero a sueldo. 2 de planificación, 2 de ataque, 3 de vida. Intimidación, cuando se muestre esta carta, elige entre darle al villano una carta de aumento boca abajo o colocar dos contadores de infamia sobre empresa criminal. Vale. Pues, no sé si darle la carta de aumento. Le vamos a dar la carta de aumento. Intimidación, cuando se muestre esta carta, elige entre gastar dos recursos de cualquier tipo o darle al villano una carta de aumento boca abajo. Le vamos a dar otra carta de aumento. Y con la guardia baja. Descarta una mejora o apoyo que controles. Pues me voy a quitar la concentración eficaz. Vale. Pues nos toca. Nos toca. Y con tres recursos, vamos a jugar la furia concentrada. No voy a gastar un recurso mental, o sí. A ver. Vale, vale. Todavía no juego la furia concentrada. Perdonadme. Perdonadme. Todavía no juego un, dos, tres, cuatro, cinco. Esta era mi mano, de siete. Vale. Nos recuperamos de seis. Porque tu superhéroe, es decir, tanto héroe como alter ego, recibe más uno a cada uno de sus atributos básicos. No tengo ficha de recuperación, pero nos recuperamos de seis. Nos ponemos en diecisiete de vida. Vale. Ahora, vamos a gastar este recurso mental, para con la división de derecho superhumano quitar dos de amenaza de aquí. Y nos cambiamos a héroe. Al cambiarnos a héroe, hacemos dos de daño al pistolero a sueldo. Y ahora sí, no, ahora sí no. Ahora vamos a agotar la furia concentrada, nos hacemos una de daño y robamos una carta, que es el espíritu de equipo. Pues con dos recursos vamos a jugar el espíritu de equipo, venga. Vamos a jugar el espíritu de equipo, que luego decís que no lo jugamos. Lo agotamos y abaratamos en una, la próxima carta, no, jugamos ahora mismo una carta que comparte un rasgo con nosotros. Tenemos el rasgo vengador y Wiccan también. Así que lo pagamos con la sucesión de puñetazos. Y con Wiccan intervenimos. Reacción, no respuesta, reacción. Después de que Wiccan intervenga, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Por cada icono de aumento que se haya descartado de este modo, inflige una de daño a un enemigo. Pues hay un icono de aumento, así que hacemos una de daño al pistolero a sueldo y que ha derrotado. Daño derivado en Wiccan. Y nos queda esto. Nos queda esto. Pongo el furgón. Sí, voy a poner el furgón. Con dos recursos, ponemos el furgón. Y aquí nos quedamos. Sí. Vale. Pues nada, nueva mano, mano de 5. Doble personalidad otra vez. Muy bien. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan en 1. Ahora, ataca, pero salta su interrupción. Cuando Norma nos lo vaya a atacar, en vez de eso, coloca dos contadores de infamia sobre empresa criminal. Así que, se pone esto en 4. Vale. Y ahora, carta de encuentro más el icono de riesgo del traje simbionte. Pistolero a sueldo. Pues otra vez. Pues otra carta de aumento. Venga, vamos a darle otra carta de aumento. Volvemos a levantar las bombas calabaza. Vincula esta carta al villano. Respuesta obligada. Después de que el villano te ataque, descarta bombas calabaza y sufres dos de daño indirecto. Acción de héroe. Gasta dos recursos físicos. Descarta esta carta. Vale. Pues nos toca. Nos toca. Vamos a hacernos una de daño. Y robamos con la furia concentrada. El poder de la justicia. Pues no ha podido venir en mejor momento. Con tres recursos. Este no tiene guardia. Con tres recursos jugamos el golpe contundente. Confunde a un enemigo. Y si has pagado, usando un recurso físico, inflige tres de daño a ese enemigo. Así que le hacemos tres de daño, pero quitamos contadores. Y además lo confundimos. Con no tan deprisa, vamos a jugar en pie de guerra. Ya lo tenemos aquí. Y nosotros hacemos un ataque básico y derrotamos al pistolero a sueldo. Vale. Nos quedamos la doble personalidad en mano. Y robamos de nuevo. Mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Puf. Puf. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Se pone en dos. Ahora quiere atacar, pero en vez de eso pone dos contadores. Así que esto se pone en tres. Carta de encuentro más el icono de riesgo. Levantamos la primera todos a una. El villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Bueno, pues en vez de atacar pone dos contadores. Volvemos a levantar y el soborno. Y entra con dos de amenaza. Vale. Pues aparte del soborno, vamos a jugar de un modo u otro. Este no, que entra con mucho. Vale. Pues el puente inestable. Con crisis. Y robamos tres cartas. Una, dos y tres. Vale. Bueno, vamos a intervenir de dos. Y quitamos el puente inestable. ¡Ay, si ya no tenemos la concentración eficaz! Bueno, con el pisotón. Jugamos el aguante ilimitado y nos preparamos. Atacamos de cuatro. Y con el golpe contundente jugamos la sucesión de puñetazos. Después de que realices un ataque básico, usando tu ataque, prepara Julka. Nos preparamos. Y ahora con tres recursos jugamos la doble personalidad. Cambia de identidad. Y el tamaño de mano. Tamaño de mano, siete. Yo estoy, sí, estoy preparado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Genial, genial, genial. A ver. Este está en diez y... Le quedarían siete. Siete. Yo pego de cuatro. Cuatro, cinco y seis. Hay que quitar esto. Tenemos a la gata infernal. No sé si podemos jugar todo. Vamos a intervenir con Wiccan. En el plan principal. Y tenemos cero iconos. Esto ya es más habitual. Quitamos una de aquí y no hacemos daño. No hemos podido quitar eso. Es que no podemos jugar todo ni de casualidad. Ni de casualidad. Ay, teníamos que haber robado con la furia concentrada. Vale. Vale. Bueno, con Wiccan yo creo que sí. Le vamos a dar la vuelta y que se coma Wiccan el ataque de todo esto. Vale. Pues nos vamos a recuperar... O lo aturdimos... No. No lo aturdimos todavía. Que se coma el ataque. Que se coma el ataque. Eh, nos recuperamos de seis. Nuestra vida total, ¿cuánto era? Era veintiocho, ¿verdad? Quince más diez, más tres. Vale. Vamos a gastar otra vez. O no. A ver, una, dos. Y con el espíritu de equipo, esta. Y con esto podemos jugar la fuerza sobrehumana. O nos la quedamos para después. Vale. Ah, si nosotros... Ahí, pero sí, le vamos a dar la vuelta. O sea que vamos a atacar otra vez. Vale. Eh... Aquí no hago nada más. Me cambio. Y según me cambio, en pie de guerra. Respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad, descarta esta carta. Prepara tu héroe. Nos preparamos. También salta nuestra respuesta. Hacemos dos de daño a un enemigo. A Norman Osborn. Pierde los contadores. Y le damos la vuelta. Esto se pone con dos contadores. Nos hace cuatro de daño indirecto. Lo vamos a recibir todos nosotros. Nos vamos a hacer otra de daño. Con la furia concentrada. Y robamos otra carta. Vale. Ojo. A ver, a ver. Que esto puede cambiar la situación. A ver. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Y haríamos doce de daño. Haríamos doce de daño. No, doce no. Porque nos va a hacer cuatro más. Haríamos quince de daño. La segunda etapa son veintidós. A este le quedan siete. Si atacamos y volvemos a atacar, lo derrotamos. Uf. ¿A que vamos a por él? Venga, vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él. A saco. Atacamos de cuatro. Se pone en quince. Y con un recurso jugamos la sucesión de puñetazos. Nos preparamos. Atacamos otra vez y le damos la vuelta. Le damos la vuelta, no. Lo pasamos. Entra como duende verde. Cuando se muestre esta carta, inflige cuatro de daño a cada jugador. Nos hace cuatro de daño. Y ya está. Y ya está. Vale. Por cierto, nosotros nos podríamos cambiar. Y estaría confundido. Esto va a estar bastante interesante. Vale. Ahora jugamos la pisonadora gama. Lo pagamos con cuatro recursos. Pues nosotros hemos empezado de héroe. Nosotros hemos empezado de héroe. Hemos cambiado con la doble personalidad. Ah, claro. Ya hemos hecho nuestro cambio. Sí, sí, sí. No podemos cambiarnos. Vale. Acción de héroe. Ataque. Inflige X de daño a un enemigo. Hasta un máximo de quince. Y X es la cantidad de daño que tengas acumulado. Como tenemos vida veintiocho gracias al traje y el aguante. Y nos quedan doce. El daño acumulado son dieciséis. Pero es un máximo de quince. Así que le hacemos quince de daño. Cae con veintidós. Cae con veintidós. Y nos queda el aguante ilimitado en mano. Vale. Pues aquí acaba nuestro turno. Nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Porque tenemos el traje. Vale. Ya hemos preparado. Comienza el turno del... Ay, no hemos quitado esto. Bueno, no pasa nada. Avanza el plan. Se pone en dos. Ahora nos ataca. Nos defendemos con Wiccan. Carta de aumento. Y el ataque es de cuatro, cinco, seis, siete. El villano se cura dos. Ocho, nueve, diez y once. Pues once de daño para el bueno de Wiccan que ha hecho la defensa de su vida. Vale. Saltan las bombas calabaza. Gasta dos recursos... Perdón. Después de que el villano te ataque, descarta bombas calabaza y sufres dos de daño indirecto. No se hace dos de daño. Y se descarta. Y ahora carta de encuentro. Más el riesgo del soborno, más el riesgo del traje. Otras bombas calabaza. Mover ficha. Se quita el confundido. Y el guardia privado de seguridad, cero de planificación, una de ataque, cuatro de vida, de vida, guardia. Vale. Pues nos toca. Pues nos toca. Nos toca. Pues vamos a... Ay, no sé si van a quedar planes secundarios. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que sí que queda un plan secundario. Mira. Industrias Oscorp. Sí. Quedaba uno justo. Vale. Entra con dos de amenaza. Como no está como norma Norbor, no pone más amenaza. Y, perdón, estábamos jugando de un modo u otro. Esto todavía no está jugado. Robamos tres cartas. Esta es una. Carta de encuentro. Y nos faltaban dos más por robar. Además, vamos a hacernos una de daño con la furia concentrada. Esta ya se descarta. Y robamos otra carta. Vale. Puf, puf, puf. A ver. Le quedan... Siete, ocho y nueve. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nos preparamos. Pues ya está. Pues ya estamos. Pero hay que derrotar primero a este. Yo creo que podemos. A ver. Con dos jugamos esto. Con dos jugamos esto. Y con esto jugamos esto. Y entonces hacemos cuatro. Sí. De sobra. Hacemos un ataque de cuatro. Derrotamos al guardia. Ahora, con dos recursos jugamos la fuerza sobrehumana. Y con otros dos recursos jugamos la otra fuerza sobrehumana. Así que recibimos más cuatro de ataque. Dos por cada uno. Y con inquebrantable... Con inquebrantable jugamos el aguante ilimitado. Nos preparamos. Y atacamos. De cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eh... Le queda una. Le queda una. Vale. Ahí va. Esto se descarta. Y lo aturdimos. Vale. Pues yo creo que nos vamos a cambiar. Esto lo perdemos. Nos vamos a cambiar. Vamos a agotar el fusil sónico que queda. Y confundimos también al duende verde. Y ahora... Nos cambiamos... Alter ego. Y... Gastamos un recurso universal que lo convertimos en mental. Agotamos la división de derechos superhumano y quitamos estos dos. Vamos a evitar el riesgo. Y aquí nos quedamos. Robamos nueva mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete por el traje. Apisonadora gama. Si es que ya nos queda una de daño. Nos queda sobrevivir. Y con el propio cambio... Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan en dos. Pero nosotros evitamos una. Así que solo pone una. Esto se pone en tres. Ahora quiere ejecutar el plan. Pero está confundido. Aquí tenemos su interrupción. Y tenemos el estado. Pero siempre va el estado antes que la interrupción. Y ahora teníamos una carta de encuentro. Otra que nos toca. Y el riesgo del traje. La primera. El guardia. Buah, esto no nos viene nada bien. Vale. El guardia privado de seguridad. Ah, pero nos saltamos la guardia con nuestro cambio. Otro guardia privado. Y rutina laboral. Cuando se muestre esta carta, coloca dos contadores de infamia sobre empresa criminal. Si no puedes hacerlo, quita dos contadores de locura sobre estado de la locura. Pues esto es lo que realmente nos ha hecho más pupita. Porque quitamos dos contadores y este se vuelve a dar la vuelta. Vale. Pues nos toca. Qué lástima. Qué lastimica. Qué lastimica. Porque, claro, no podemos derrotar dos guardias. Bueno, pero podemos derrotar. Si podemos derrotarlos ahora, luego él está aturdido. Eso sí, no nos recuperamos. Bueno, en principio nos podemos bajar a Eros. Jugamos otra vez. No, ya no quedan planes. Es que ya no nos va a interesar jugarla con el poco daño que tiene. Pagamos un recurso mental y quitamos dos de amenaza. Con tres recursos jugamos la otra furia concentrada. Según nos cambiamos, le hacemos dos de daño a este. Vamos a agotar la furia concentrada y robamos una carta. El pisotón por una de daño. Vamos a hacernos otra de daño y robamos otra carta. Hacemos cuatro a este. Jugamos. No podemos con todo esto, ¿no? No, nos falta un recurso. Nos falta un recurso. Qué pena que nos quitó la concentración eficaz. El espíritu de equipo no sirve para nada. En este mazo vendría mejor un élitransporte. Vale, pues entonces vamos a hacer un ataque básico. Derrotamos a este. Jugamos la sucesión de puñetazos. Nos preparamos. Hacemos otro ataque básico. Derrotamos a este. Con dos recursos jugamos a Eros. Y hacemos un ataque básico. Quitamos un contador de aquí. Y aquí acaba nuestro turno. Nueva mano. Mano de cinco. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Se pone en cuatro. Ahora quiere atacar pero está aturdido. Igual que antes, va antes el estado que la interrupción. Carta de encuentro más el icono de riesgo del traje. Agresión. El villano te ataca. Pues pone dos contadores aquí. No, dos. Tres contadores. Que estamos ya en la etapa tres. No sé si antes lo hemos hecho mal. Y intimidación. Elige entre gastar dos recursos o darle al villano una carta de aumento. Le vamos a dar una carta de aumento. Y nada. Ya hemos terminado la partida. Hacemos un ataque básico de cuatro. Le damos la vuelta. Nos hace cuatro de daño directo. Y con Eros. Hacemos un ataque básico. Y le hacemos las veintidós de daño. Le vamos a poner que sea el duende verde el que lo ha recibido. Para que quede constancia. Con veintidós de daño el duende verde ha caído derrotado. Pues si analizamos el mazo que nos ha traído Héctor Cabo. Pues podemos ver el aguante que nos da esa vida extra para nuestra tranquilidad. Además de para la peisonadora gama. El traje simbionte. Más vida todavía. Una mano decente y muy buena como el Terego. Atributos básicos mejorados que se nota bastante en el caso de Julka. Y el icono de riesgo en este escenario pues no es tan notable. Sin embargo inquebrantable para este escenario pues es prácticamente inocuo. Porque no nos aturdía ni nos confundía. Y bajo vigilancia pues que vamos a decir. Una de las mejores cartas de justicia. Si no la mejor. Luego las distintas preparaciones en pie de guerra. Teniendo en cuenta que jugamos a cambiarnos de héroe a Terego. De alter ego a héroe. En pie de guerra nos es útil. Quizás sí que echaba en falta alguna copia más. La sucesión de puñetazos. Atacamos muchas veces. Y el aguante ilimitado para prepararse en cualquier situación. Prepararse con Julka está muy bien. Las cartas especiales de Julka. La división de derecho superhumano. Que muy bien. La doble personalidad. Ya sabemos lo bien que funciona. Y la apisonadora gama. Con el aguante y con el traje simbionte. Se convierte en un ataque potentísimo. Queramos o no. Los generadores de recursos. La concentración eficaz. Teniendo en cuenta el aguante ilimitado. El propio inquebrantable. Y todos los superpoderes. Que no son muchos. Pero sí que hay alguno que otro. En el mazo de Julka. Pues nos viene bastante bien. Sin embargo el espíritu de equipo. Entiendo que la razón por la que jugarla. Porque solo tenemos dos cartas. Que comparten Ras. En Ras. Que es la gata infernal y Wiccan. Entiendo que la gracia está. Que como gata infernal. La vamos trayendo a mano. Pues volverla a jugar más veces. Pero al final creo que solo la hemos utilizado una vez. En toda la partida. Y la furia concentrada. Que a cambio de daño robamos carta. Teniendo además con el traje simbionte. Y con el aguante. Ese rango extra de vida. Pues bastante bien. Las cartas que confunden. El golpe contundente. Que confunde. Y hace tres de daño. El fusil sónico que confunde. Y la fuerza sobrehumana que aturde. Y aumenta nuestro ataque básico. Pues bastante bien también. Que vamos a decir. Las cartas adicionales. Estas cartas de justicia. Que no sabía un poco bien como ponerlas. No tan deprisa. No la hemos llegado a utilizar. Porque creo que no ha llegado a ejecutar el plan nunca. O estaba confundido. O estaba como duende verde. Así que no la hemos llegado a utilizar. Y de un modo u otro. Pues los planes secundarios. Que tiene este escenario. Pues tampoco nos han causado problemas. Así que. Esas tres cartas extras. Nos han sido bastante útiles. Los aliados. Eros. Que bueno. Ha servido para hacer el daño final. La gata infernal. Tampoco la hemos llegado a jugar. Y Wiccan. Si que nos ha venido un poquito bien. Quizá. A lo mejor. Para aprovechar un poquito más. El espíritu de equipo. Haber cambiado a Eros. Por algún otro aliado vengador. No lo sé. Pero. En realidad más bien. Sería que el espíritu de equipo. No va en este mazo. Quizá un Eli Transporte. O un King Transporte. Un King Transporte quizá. Para tener ese recurso mental. Que aplicara la división de derechos superhumano. Hubiera sido más óptimo. Y las dos cartas. Que ya sabemos. Las dos cartas más inútiles. De Julca. El proceso judicial. Y el pisotón. Que no hay nada que hacer con ellas. Así que. Aquí ha quedado. Os invito. A que sigáis. Convirtiéndome. En vuestro agente. Sobre el terreno. Si tenéis algún mazo. Que tenéis algún tipo de interés. En que testeemos. En el canal. Como ha hecho Héctor Cabo. Con el de Julca. Ya vemos. Ya vemos que esto no es un desafío. Porque para mí el desafío. Empieza haciendo el mazo. Y una vez que hacemos el mazo. Jugar la partida. Evidentemente. Y aquí tengo un mazo ya hecho. Así que. Por eso. Esta nueva sección. Que abrimos en el canal. Dicho esto. Os invito a que comentéis. Acerca del mazo. Que nos ha traído. Héctor Cabo. Acerca de Julca. Acerca de los negocios. Arriesgados. O que me mandéis. Nuevas tareas. Como agente. Sobre el terreno. Aquí nos despedimos. A más ver.